Aquí estamos ya delante de nuestro compi Vamos a ver si con 24 zanahorias tienes bastante Por favor revienta No Pero Pero hijo Pero tendrías que haber ultra reventado Si te llena de zanahorias Muy buenas a todos Soy Yokai Bienvenidos a un nuevo video en el canal Y chicos volvemos con Slime Rancher Lo primero que quería hacer es daros las gracias De corazón por el apoyo que tuvo el primer Episodio de Slime Rancher Muchísimas, muchísimas gracias Y muchísimas gracias por vuestros comentarios Sabéis que yo soy muy novato y necesitaba vuestra ayuda De hecho todavía la necesito Os he hecho mucho caso, os voy a enseñar Que es lo que tengo muy rapidito Tenemos por aquí los slimes ya mezclados Como vosotros me dijisteis Aquí he mezclado los atigrados con los radioactivos Porque me he movido por todo el mapa Por el que me puedo mover de momento Aquí he mezclado atigrados Con roca y allí he mezclado Atigrados con rosas La verdad es que los atigrados me gustan bastante He mejorado como veis todos los ranchos Con sus dobles paneles No he puesto techos de momento Ni he puesto cajas de música No me ha hecho falta Lo que sí que he hecho por aquí Es montar un corral bastante chulo Con sus gallinitas y sus gallos Que están ahí cacareando Con sus lucecitas y todo O sea me he gastado ahí Me he gastado ahí los dineros Nuestro árbol frutal como siempre Y por aquí le he puesto dispensador de comida automático Que por cierto está vacía Le vamos a echar un poco de carne Le vamos a echar un poco de gallinas Que si no se me van a poner viejas Y además Lo que he hecho también Ha sido poner Como os digo El recolector automático ¿Vale? El recolector automático Que me lo puse Porque cuando me acercaban Los slimes radioactivos Me daba radiación Entonces dije No, no, no Esto no puede ser bueno Voy a llenarles por aquí Un poquitito Ahí para que No me empiecen a saltar Por encima del estanque Por encima Perdón del estanque Por encima del rancho después Y le vamos a dar aquí A recoger Con los recolectores automáticos Para tener un poquito De dineroski Vamos a ver ¿Cómo van estos hombres de comida? Uy, 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 uy Estos también están pelados Vamos a ver unas gallinitas Eso es, eso es Venimos por aquí Ponemos unas gallinitas aquí Que los radioactivos No quiero que me salten Que me lo van a matar Absolutamente todo Y por aquí Pues no tendríamos Mucho más que hacer Porque ya no nos queda Recoger nada Eso lo tenemos activado ¿Verdad? Sí Ya lo tenemos recogido todo Pues genial Me he montado también Como veis por aquí Bueno, aquí solo he puesto El dispensador de comida automático Aquí me he montado Un estanque Donde tengo mis slimes charco Que la verdad es que Son los que menos problemas me dan Me van genial Les echo un poquito de agua Están felices y contentos Y no dan más problemas Y creo que de slimes Ya no tengo más Tengo estos que acabáis de ver ahora Sí que es verdad Que he visto más slimes Los slimes de fuego O de lava No me acuerdo Que tuve que recoger Para una misión y tal Por aquí me he montado Como veis Mi huerto de zanahorias Y aquí el silo Y además También Madre mía La de cosas que he hecho Ahora me estoy dando cuenta Además también me he comprado Absolutamente Todas las mejoras Del backpack Lo único Que todavía No acabo de entender Es que aquí Cuando vengo aquí Y está el club Seven Sea Compré la primera Para iniciar Pero me imagino Que la recompensa De mejora de cerca Solo nos la dará Cuando cumplamos Ciertos pasos Que me imagino Que tengo que gastar Un montón de dinero Que no voy a gastar ahora Porque mi intención Aquí en el día de hoy Es visitar El nuevo mundo Que es este de aquí Que me cuesta Mil setecientos y pico De monedas Son mil setecientas noventa y cinco Para entrar en la gruta He estado investigando Mucho el mapa He conseguido llaves Dándoles de comer A esos slimes gigantes He visto slimes De muchos tipos Me he encontrado Con slimes arquitrán La verdad es que Me lo he pasado muy bien Me lo he pasado muy bien Y ahora lo que voy a hacer Es pegarme una buena siesta Porque son las siete y veinticuatro Me parece que me voy a ir a dormir Si Me parece que me voy a ir Eh ¿Qué haces? ¿Qué haces fuera? Vamos a ver Pero Vamos chicos Tenéis comida Tenéis comida de sobra ¿Por qué me estáis haciendo esto? ¿Por qué me estáis haciendo esto? Ay Tenéis gallinas Tenéis de todo ¿Por qué me saltáis ahora? Voy a tener que poner un techo ¿En serio? No quiero tener que poner un techo No es necesario ¿Verdad? Se supone que tendrían que estar Fenomenalmente Tienen comida Y no tendrían por qué saltar A lo mejor tengo demasiados slimes aquí Pero Eh De momento los voy a dejar Tal y cual están Si vosotros me decís Que lo tengo que cambiar Entonces ya lo cambiaré Como os digo Me voy a pegar una buena siesta Son las ocho Y nos vamos a levantar Para empezar a conseguir dinerito Irnos a la gruta Bueno Tenemos ya prácticamente Nuestro dinerito Y chicos Me estaba pensando yo Ahora que tengo Algunas dudas Con unas cosas Creo que hay unos teleports Que no sé Cómo se usan Eh Luego También tengo la duda De Vale Si yo ahora me quiero montar Más granjas Para tener más slimes ¿Dónde las pongo? Si no tengo sitio Ahora mismo Es decir Yo ahora consigo slimes diferentes ¿Qué hago? Tengo otro establo Otro rancho Digamos en otro sitio Y tengo que ir del uno al otro Con los teleports Esto también Aclaradmelo Por favor Os lo agradecería Vamos a ver si con esto Ya llegamos a nuestros 1750 Yo creo que sí Perfecto Vale Pues vamos a desbloquear ya Eh El nuevo territorio Nos vamos para allá Directito Tengo muchísimas ganas de verlo Dejamos la gallina aquí Vamos vacíos Perfecto Llegamos hasta acá Le vamos a dar a la E Para activar expansión de rancho La gruta Una oscura y sombría caverna Sobre el mar Y probablemente El primer capítulo De esa novela tuya Compramos Comprar Vámonos Perfecto Uf Vamos para allá Ya tenemos la gruta abierta Vamos a echar un vistacito Por aquí Uy que oscuro que está esto Luz Vale Bueno la luz No es que sea una maravilla Vamos a ver Que tenemos Ah vale Vale Ahora voy entendiendo Pues fíjate Os lo acabo de preguntar Y ya lo tengo resuelto Es una expansión de rancho Realmente O sea Es una expansión de rancho Ok 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 Que tenemos por aquí Vale Mucho sitio Tenemos mucho sitio Tenemos dos cuevas La primera a la que voy a ir Es por aquí Por cierto Esto en el mapa Donde queda situado Nos queda en el extremo Vale 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 O sea que realmente Esto es Una expansión de rancho Por aquí No hay muchas novedades Que es esto Oh Esto debe ser lo de los teleports ¿Verdad? Vale lo que si podríamos hacer aquí Es meter a los slimes fósforo Eso estaría super guay Porque como me dijisteis Que con la luz Pues no podían Que se me morían Pues aquí abajo Que no da nada de luz Podría estar super super guay Bueno pues sabéis Lo que vamos a hacer ¿No? Nos vamos a ir a por los slimes fósforos Porque está a punto de caer la noche Tengo que mirar por aquí A ver donde estaba el tema este Del aparato del teleport O algo que se pareciera Vi uno No me acuerdo ahora donde está Aquí Aquí estaba Pero ahora no aparece nada Esto es lo único de momento Que creo que necesito ayuda Esto y lo de las misiones Del club Es lo único que de momento Me preocupa un poquito Y nos vamos a ir a por los slimes fósforos Que realmente no recuerdo muy bien Donde los vi Pero los vamos a encontrar Segurísimo Eso no me cabe ninguna duda Y por cierto Voy a recoger un poco de verduras Porque había un slime De los grandotes Que quería mucha verdura Mira aquí tenemos los fósforos Vale ya tenemos uno Dos Eh Había tres Donde estás Para papá Aquí estamos Perfecto Para dentro Pues eso Había un slime que me encontré De estos grandotes Que te dan Ya ves que el tío Solo quería verdura O sea que voy a recoger por aquí Toda la que pueda Para tener los bolsillos llenos Veis esto también Esto que me acabo de encontrar aquí La vaina del tesoro Está cerrada Tampoco sé Cómo se abren las vainas del tesoro Aquí tenemos una puerta con llave Que me gustaría poder abrir Y tenemos unos gallitos ahí Vale de momento Los voy a dejar aquí No me preocupan mucho No me quiero llenar la mochila Cuidado ahí abajo Que tenemos A esos rocas rosas Un poco mosqueados Y nos vamos a venir Eh A buscar Eh Como os digo A el Al slime que quería Eh Darle de comer Que tenía que darle Toda la verdura Nos vamos a ir por aquí No sé por qué he parado Y a ver si Con los 24 de zanahoria Conseguimos Que explote Yo espero que sea suficiente Porque la última vez Le eché bastantes Y no explotó Espero que esta vez sí Eh Eh Bueno 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 Los slimes estos Alquitrán Son muy molestos Al agua A nadar Venga Vámonos para adentro No quiero tener problemas Por aquí Recordad que por aquí Están un poco mosqueados Los fósforos Que no nos salgan ahora A ver Vamos a venir por acá Vamos a subir Salimos aquí A la gruta Si no me equivoco Y por aquí tenemos que tener Esto es nuestro sitio Vale Tengo los slimes de lava Estos por aquí Que también me gustan Los slimes Boom Los slimes Los slime Boom Que de momento Pues este plort Lo vamos a tirar Y Por aquí tenemos otro Como ahora tenemos El nuevo espacio Pues igual Me pueden venir bien Voy a esperarme A ver si me salen más Booms Por aquí Cuidadito Porque explotan Por eso se llaman Boom Realmente está bien elegido El nombre Y luego nos iremos a ver Al slime Que quiero Atiborrar a zanahorias A ver si tenemos suerte Y explota esta vez Porque Lo he intentado hacer Un par de veces Y parece ser que no tenía Bastante verdura encima Yo pensaba que sí Pero no Aquí estamos ya Delante de nuestro compi Vamos a ver si con 24 zanahorias Tienes bastante Por favor revienta No Pero Pero hijo Pero tendrías que haber Ultra reventado Si te he llenado a zanahorias Por favor Lo tenemos ahí Lo tenemos a nada Pero si te va a dar Un dolor de estómago Que vas a flipar Vamos a darle al uno A la come zanahorias hijo Ah no Ya era hora Ya era hora Bueno 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 Que montón Madre mía Que montón de slimes roca Que hay por aquí Pero ahora mismo No es que me interesen demasiado Bueno cuidadito No nos vayan a reventar Vamos a romper las cajas Tenemos por aquí Vale El gallo Bueno Me quedaré solo con el dinero Los slimes de roca Los voy a dejar Esto es Tiramos esto por acá Que tenemos zanahorias Y lo que si tenemos son fresitas De estas Cuidado que me están reventando Los slimes a tortas Vamos a ver Y que más tenemos por aquí Fíjate Ahí tenemos de nuevo Otro Lo que parece un teletransporte No estoy seguro de que es Y por aquí Slime rosa Dinero Bueno No nos ha salido muy allá Pero por lo menos tenemos llave Aquí si que parece que me puedo meter Amigo Por bueno Bueno Ya tenemos acceso directo A nuestra parte trasera Del rancho Fíjate Aquí estamos en casita Oh que bien Oh que bien Vale 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 Se van generando solos Ok 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 Esto mola mucho Vale pues nos vamos a ir a esa zona Cuidado 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 Porque ahora tengo que encontrar Y espérate Porque esto se va a poner serio Ahora tengo que encontrar Donde estaba Donde corcholis estaba La puerta La puerta A la que yo quería acceder Era por aquí Puede ser que fuera por aquí Vamos a ver Voy a subir Cuidadito 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 Que aquí hay radioactivos Hay de todo No me acuerdo Donde estaba la puerta Madre mía Esto es súper largo No Creo que por aquí me he venido Chicos Estoy bastante perdido Ahora mismo Creo que esta zona Es nueva para mi Vamos a ver Mapa Pues no Esta zona Ya la he visto antes Pues no me acuerdo Vale Tenemos aquí Una serie de caminos Aquí ya nos marca Que esto es zona Que no debería pisar Aquí los tenemos Rosas radioactivos Cuidadín 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 Que si explotan Tenemos un problema Y esto se termina aquí Vale Tenemos una entrada Por acá Parece que es como Dar vueltas un poco A lo mismo Chicos O esto Ostras Esto no me suena Nada chicos Estoy tan perdido Ahora mismo Pero tan perdido Ya saldremos A algún sitio Bueno Vamos a ver Donde estamos Ahora mismo Vale 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 Ok Bueno A ver que hay por aquí Hay un radioactivo Que está por aquí En la puerta Que no nos deja pasar Pasamos por el lado Todo bien Ok Todo en orden Bien Ay El radioactivo Este es de los grandes Quiere comer Madre mía La suerte Que hemos tenido Espérate Que he visto Unas zanahorias Por aquí Que me van a llenar El inventario Madre mía Que suerte Hemos tenido Porque yo el mapa No me lo conozco bien Y nos ha venido Genial Come 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 Le está sentando mal Le está sentando mal Y yo me estoy Me está dando aquí Radiación Pero bueno Pero chico Oye pero Si le he echado casi 40 zanahorias Como puede todavía estar con hambre A ver Me voy a montar el corral aquí Eso lo primero Me voy a sacar por aquí Los slimes fósforos Eso Lo vamos a dejar por acá Supongo que se me van a ir volando Porque me habéis dicho Que necesito techo Para ellos necesito techo Y el techo El techo 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 Escudo solar Red de aire Sería Sería la red de aire Que cuesta 4.25 Y que no tengo Pero primero tendría que subir los muros Bueno esperemos que no se vayan Yo los voy a dejar por ahí Si se aparean entre estos dos Pues tampoco pasa nada Porque aquí voy a montar un corral Y voy a echar a los slimes Boom Y que sea lo que tenga que ser Chicos Que sea lo que tenga que ser Ahí os dejo Libre albedrío Pero no la liéis mucho Vale Me voy a por verduras Y voy a ver si consigo hacer explotar A ese slime radioactivo Si de eso si consigo volver A encontrar el camino Se me han ido todos los slimes Fósforos por aquí Por el camino Son unos rebeldes Son unos rebeldes Le vamos a poner aquí Otro té Otra Otra pared Le vamos a poner muros altos Y le vamos a poner La red de aire Vale Porque son muy Muy traviesos Y estos se nos escapan Todo el rato Los vamos a echar Aquí dentro Eso es Y dieta Fruta Perfecto Luego les daremos un poco de comer De momento Mientras no se vayan Todo irá guay Cuidadito Que está este hombre por aquí Se me está mareando Se me están mareando Y aquí vamos a poner también Muros altos Perfecto Ok Ahora generamos bastante dinero La verdad En nuestra granja Y es bastante Y si entre comillas Sacar algo de pasta No nos va del todo mal Ahora como ya tenemos El tema del teleport Vamos mucho más rápido Hacia Hacia esa zona De allí atrás Por lo tanto Voy a ir por aquí Me faltarían algunas zanahorias Pero quiero pensar Que con lo que tengo Ya debería caer este hombre Ya debería explotar Que por cierto El atajo es por aquí Funciona un poco raro El tema este del helicóptero Eh chicos Ya os lo digo ahora Desde aquí esperaría Que cargue a tope La barra de energía Ahí estamos 200 Y desde aquí nos vamos Pues mira Nos ha salido perfectísimo Por aquí era Espérate Que está lleno de slimes De alquitrán por aquí Cuidado 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 Que no quiero morir Que soy joven Vamos a ver Vamos a sacar esto de aquí Para allá Y esto de aquí Para allá Perfectus Y ahora Debería estar nuestro compañero Aquí está Chicos ¿Vas a comer esta vez o qué? Venga Come, 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 come Por favor Dime que revientas ya Porque no puedo más Eh Ahí estamos Si señor Si señor Si señor Si señor Cuidado que hay mucha radiación Juju Si juju Se va a quedar Quien yo me sé Yo no me quedo ahí delante vuestro Ni borracho Esto a reventarlo Aquí la llave Eso es Llave para yo aquí Ostras Ahora que pienso He cogido la otra llave Diría que sí Pero puede que no Bueno Siendo yo puede pasar cualquier cosa Ya lo sabéis Que siempre la lío Pardísima Vamos a recoger estos rábanos De aquí Bueno son rebogachas Eh Gallinas Vale Iba a pillar la gallina Veo que no la voy a pillar ya Ahora lo que tengo que encontrar Que esto sí que me está costando Un horror Lo que tengo que encontrar Es la otra puerta Que yo tenía Para abrir con la llave Vale Creo que he encontrado el camino Creo que lo he encontrado Me suena bastante todo esto Por favor dime que estoy en el camino correcto Y seré muy feliz Sí, 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 sí Ahí tenemos la nueva puerta Uy casi me voy por el camino Ahí tenemos la nueva puerta Ahí tenemos Ya ve O sea que vamos a entrar Venga, ahí está Abrimos A ver que nuevas sorpresas hay en esta zona Vámonos Eh Vale, ok Aquí estamos En el otro lado Muy bien Capa de musgo Como una flor creciendo En la resquebrajada De una roca Esta expansión esmeralda Da un inicio De lo que podría ser Mmm Un indicio Un indicio Eh Vale, vale, vale Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Que encontraremos por aquí Habrá muchas cosas Vale Ok Ok No Mira Pues están mezclados ahí Vale, 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 vale Fíjate que tenemos Oh, tenemos Booms Con Vale, vale, vale Booms con atigrados Y rosas con atigrados Y toda una enorme selva Por aquí Para descubrir Un montón de cosas Vale, pero Esto lo vamos a tener que dejar Para otro vídeo, chicos Si no, nos va a quedar Un vídeo de 4.000 horas Así que espero que os haya gustado Muchísimo este nuevo episodio Ya sabéis Que sigo contando Con vuestros comentarios Para ayudarme A mejorar en el juego Y cuando sea un megapro Os traeré un montón de cosas Que se pueden añadir Que creo que os van a encantar Espero ese pedazo de me gusta Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!